Los fans atacan a José y le dicen de todo Y a su novia también Pues bueno, el día de hoy los fans se le fueron a la yugular a José y a su novia Pero ustedes se preguntarán que, como, cuando, donde Pues sencillo Vieron y mostraron que las críticas que tenía José hacia Diego Soldán no se están reflejando ahora en él Que porque según Diego no hacía nada y ahora están reflejándose todas esas intenciones en José Y dicen que ahora él es el único que no hace nada Que él nunca levanta nada, no barre, no limpia, no hace nada Y que se está teniendo nada más por estar con su novia Y que su novia es igual Y no lo digo yo, lo dijeron los fans en todos lados Y están criticando eso Así que no vengan a decir que yo lo dije Y por esta situación Sienten que su novia nada más fue como a quejarse de todo Que fue nada más a decir Hay esto, hay lo otro, hay lo demás Y pues, quién sabe O sea, literalmente son ellos Nosotros no sabemos qué está pasando en esa casa De que está bien aburrida, sí está bien aburrida la casa De que los fans tenían que entrar como en los primeros días Tirando información por diesta y siniestra Diciendo quién iba a ganar Para que todos estuvieran como de No rayos, me tengo que ir ya Y todavía no sabemos si el viernes hay eliminación Que si hay eliminación Sí va a pasar muy interesante Porque dicen Va a ser quinto lugar Sí, o sea Ya hablando bien Hablando sinceros Sabemos que sí José va a ser el quinto lugar Si hay eliminación va a salir el viernes No hay que dar fans de esperanzas Que los otros cuatro teams O sea, siempre se han visto superiores Los otros cuatro teams a José Pero ustedes qué opinan Recuerden suscribirse Compartir y darle like Nos veremos en un próximo video Chao, chao